Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Habitantes de la costa de Michoacán se mantienen atentos ante el anuncio de las autoridades de mantener precauciones por la presencia de Odil, la tormenta tropical que ha traído los intensos nublados y la posibilidad de lluvias y fuertes vientos. El día de mañana posiblemente se convierte en un huracán categoría 1 y tenemos ya previsto que pueda dejar una afectación considerable con tema de inundaciones y esperemos que no sea necesario desplazar personas al refugio. En el puerto se mantiene bandera amarilla para navegación pequeña ya que Odil se localiza aproximadamente 400 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con la instalación de una sala de crisis comandada por el Ejército Mexicano y la participación de seguridad pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Municipal garantizarán autoridades la seguridad de la población durante las fiestas patrias en Morelia. Se establecerá una sala de crisis bajo la responsabilidad del Ejército Mexicano en compañía de las demás dependencias que tengan injerencia en la seguridad pública. Hablamos de la Procuraduría General de la República, Procuraduría General de Justicia del Estado, Seguridad Pública del Estado, Seguridad Pública Municipal, entre otras. De tal manera que la población en general disfrute y participe activamente en las fiestas patrias. Autoridades de la 21ª Zona Militar recalcaron que los operativos de seguridad son solo precautorios, ya que hasta el momento no se ha recibido ninguna amenaza real o potencial. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Méndez, reconoció los avances que ha habido en materia de seguridad, desde que el gobierno federal colabora con el estatal en esta materia. Y bueno, hace menos de seis meses todo el mundo estaba amenazado y pagando cuotas. Asimismo calificó el trabajo del comisionado Alfredo Castillo como positivo. Informo para Cuasar TV, Fátima Miranda. Los más de 300 elementos de la Gendarmería Nacional que llegaron al municipio de Buenavista Tomatlán realizan por cuarto día consecutivo recorridos de vigilancia y diversas acciones para garantizar la seguridad de la población. Los gendarmes llegaron a Michoacán desde el lunes pasado para reforzar la seguridad que en Tierra Caliente está a cargo de las Fuerzas Rural y Ciudadana. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Carlos Torres Piña recalcó que el PRD no metería las manos al fuego por los exgobernadores Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batel en caso de que resulten con responsabilidad por algún delito contra el erario público. Yo creo que cada quien es responsable de sus actos. En rueda de prensa, el dirigente estatal del Sol Azteca exhortó al gobernador Salvador Jara Guerrero a presentar las pruebas que considere pertinentes por el desfalco al erario público. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Transportistas de Lázaro Cárdenas agremiados a la CTM y a la CROM se niegan a negociar un decremento en el precio que cobran por flete a la empresa ArcelorMittal. Hemos estado ahí muy enfrascados en una serie de pláticas que no nos han dado ningún resultado positivo en cuanto a los incrementos que tenemos pendientes. Inicialmente el ofrecimiento de la empresa hacia alrededor de 300 transportistas fue de un incremento del 8%, el cual no fue aceptado, pues la solicitud original era de un aumento del 15% y ahora dicho ofrecimiento cambió a menor cantidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La Asociación de Mineros Ejidales y Populares de Michoacán denunció que del 2013 a la fecha se han perdido más de 20.000 empleos a causa de la excesiva tramitología que imponen las diversas dependencias. Señalaron que este problema les impide regularizar su situación ante las autoridades ambientales y por ende comercializar su producción. En 2012 nos sacan el permiso padrón sectorial, tardamos ocho meses en adquirir un permiso padrón sectorial, en el 2013 nuevamente otra vez se nos ven. Informaron que en Michoacán existían 900 concesiones para extracción de minerales, solo 46 de ellas eran regulares, pero ante el incremento de la tramitología, todas se encuentran en la irregularidad actualmente. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Un total de 15.000 niños de 37 municipios recibirán lentes dentro del programa Ver Bien para Aprender Mejor, como los 30 alumnos de la Escuela Primaria Hermano Cerdán que este día fueron beneficiados. Impulsa la igualdad de oportunidades en la población estudiantil, contribuyendo a disminuir el bajo rendimiento, la alta reprobación y la deserción escolar, porque la visión y el aprendizaje van de la mano. Con un presupuesto de 3 millones de pesos, este programa cubrirá Morelia, Uruapan y la región de Apatzingana, entre otros municipios. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El congreso Let's Go Fans, único en su tipo en creatividad publicitaria, promete generar en Morelia productos en beneficio de diversas empresas, con la fusión de aspectos lúdicos y trabajo intelectual de expertos. Let's Go Fans es un congreso de creatividad, en donde vamos a invitar a jóvenes estudiantes universitarios principalmente de las carreras de diseño gráfico, mercadotecnia, comunicación. Los boletos se encuentran a la venta a través de let'sgofans.boletia.com Para Cuasar TV, Fátima Miranda.